Como parte de los preparativos de los actos con motivo a los 60 años del nacimiento del comandante supremo Hugo Chávez Frías, hacemos un contacto con Raúl Martínez, él se encuentra en el cuartel 4 de febrero, en el 23 de enero. Te escuchamos Raúl, buenas tardes. Sí amigo, aquí nos quedamos transmitiendo desde el cuartel de la montaña, durante el día se van a estar llevando aquí varias actividades con motivo de los 60 años del nacimiento del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Una de estas primeras actividades tiene que ver con este foro conversatorio que se está realizando en este momento, llamado Cultura de Paz, donde la moderadora fue la dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Isis Ochoa, y va a tener como participante el profesor Luis Brito García y el profesor Mario Osano. Vamos a escuchar entonces parte del sonido interno y directo desde donde está llevando a cabo este foro, por supuesto en el marco de estas actividades con motivo de nacimiento del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Entonces escuchemos ya el sonido ambiente de este foro denominado Cultura de Paz. Exista esta situación de carestía o de desaparición de productos. Te empiezas a hacer preguntas y lo llevas a tu conciencia reflexiva. Tú no puedes reflexionar por el sentido común. El sentido común dice que tú tienes que entrar por una puerta, que solamente por aquí, aquí se puede entrar y salir por una puerta. Eso dice el sentido común. Ah, pero si yo reflexiono y yo digo, mira, pero si yo levanto ese pedacito de esa ventana por ahí y me comunico con el techo, yo puedo saltar para allá. Y empiezas a reflexionar y a buscar guías para la acción, porque criticas lo que te está pasando, criticas en el sentido creativo. Yo no solamente me fijo por el fenómeno, sino que yo llevo eso a mi interior. Y mi interior sale en la respuesta. Y eso no hay revolución que funcione sin reflexión, sin capacidad crítica. Si tú te mueves siempre en el sentido común, como el tontito o la tontica, que consume piedra porque yo quiero echar para adelante, yo quiero tener carro, yo quiero ya no sé qué, se ponen sus uñotas, ¿verdad? Todos los símbolos externos, todos los fenómenos de esa cultura, que no es la cultura de la paz, sino la cultura que transmite la industria cultural. Y entonces sigue funcionando. Cuando se viene a ver, es drogadicta, tuvo que meterse a la prostitución, no echa para adelante, nunca se planteó qué pasa si yo hago esto, qué le pasa a mi barrio, a mi comunidad, a mi familia. Nunca se planteó qué le pasa a mi cerebro. Nunca se planteó qué le pasa a mi útero si yo empiezo a parir a los 12 años, con un útero que no está desarrollado totalmente. Entonces, la única manera, ¿por qué? Porque tiene como señuelo una cosa de sentido común. Si yo me meto en la droga, cojo plata, me echo el bidorrio, tengo mi prana que me defiende, eso es puro fenómeno. Ahí no hay reflexión, no hay reflexión. ¿Qué de bueno tiene eso para mí? ¿Y qué de malo tiene para mí y para mi comunidad? Eso es parte de la reflexión. Y eso es lo que hace que una persona tenga la capacidad crítica para decir yo no voy a de esta porquería de TV, y es más, yo voy a practicar la contraloría social que tiene rango constitucional. Yo tengo derecho a exigir que no pasen estas telenovelas. Porque estas telenovelas son las que me dicen que para tener éxito, eso es un valor. La noción de éxito en la vida es un valor. Que el valor éxito está asociado a tener cosas, primero. Segundo, que está asociado a la riqueza. Tercero, que está asociado, y cuando ustedes vienen a ver, la noción de éxito no tiene nada que ver con un proyecto político, una visión del mundo humanista, el desarrollo de la persona humana. Entonces, las telenovelas, deben haber oído eso. Yo lo oí desde que era una niña, perdón que estoy muy largo, sí. Ok. Todos deben haber oído que dicen que las telenovelas es una creación latinoamericana. No, quítense esa porquería de la cabeza. Las telenovelas son una creación de laboratorios de la industria cultural imperial que se dan en otro lado y que dicen, mira, a partir de ahora a esta gente la tenemos pegada a un televisor entre las nueve, entre las ocho y las diez de la noche para que vean todos los antivalores. Miren, y ahí, éxito. Dígame, las niñas que yo veo con esos tacones de este tamaño, está demostrado, hay incluso una famosísima mujer que era una cantante inglesa casada con Beckman, el futbolista inglés. Y no sabe que la muchacha, con un tan bicho así y embarazada, tuvo prácticamente una lesión en las últimas tres vértebras de las que van hacia el rabito, ahí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y la muchacha no puede volver a usar ningún tipo de tacón y casi tuvo que estar en cama durante ocho meses. Ya viendo parte de lo que este foro conversatorio denominado cultura de paz, nos queda más que invitarlos a que vengan aquí hasta el cuartel de la montaña, ya que diversas actividades se están realizando con motivo de la celebración del aniversario número 60 del comandante supremo Hugo Chávez, aquí hay actividades infantiles, se está elaborando una gigantesca torta por parte del todo del pueblo que será también ya presentada en horas de la noche y por supuesto otras actividades que se estarán presentando a partir de las dos, como esta que es la presentación del libro Rastros y Rostros y Rastros del líder Hugo Chávez, Memorias de un Pueblo. Le invitamos entonces a que se vengan hasta aquí y disfruten de toda esta actividad. Y mientras tanto regresamos a la programación de venezolana de televisión. Sí, amigo, aquí nos encontramos transmitiendo desde el cuartel de la montaña, donde durante el día se van a estar llevando acá una serie de actividades con motivo de la celebración de los 60 años del nacimiento del comandante supremo Hugo Chávez Fría. En este momento se está desarrollando el foro conversatorio cultura de paz, donde la moderadora es la dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y Sido Ochoa, y estarán interviniendo el profesor Luis Brito García y el profesor Mario Sano. Vamos a escuchar entonces la intervención del inicio de este acto por parte de Isis Ochoa. Música, teatro, poesía, bibliotecas, libros, recreación, cultura, trabajo liberador y productivo. Que en el barrio hayan códigos de respeto, que en el barrio hayan normas de convivencia. ¿Sí? De eso se trata este trabajo que nosotros vamos a realizar. Desde la alegría, con los códigos de la juventud, respetando, reconociendo e incluyendo aquel que es diferente a mí. No puede seguir siendo el pana del barrio, el marihuanero ese, vale, él es nuestro hermano, esos son los hijos de nuestro pueblo, son nuestros. Es la generación de relevo de este país y son bellos y sirven y son talentosos y tienen potencialidades y son nuestros hermanos. No pueden seguir siendo el marihuanero ese. ¿Ves? Porque la gente desde sus códigos y desde sus lógicas tiene muchas cosas para dar y tiene muchas cosas para compartir con nosotros. Y se trata no de validar esos mecanismos de autodestrucción y de enajenación, se trata de que la gente vea que la vida tiene cosas maravillosas, más allá de esa porquería, ¿verdad? Está todo el día ahí fumándose 70 piedras, 60 piedras. De eso se trata, que la gente descubra lo maravilloso que es vivir y ¿saben qué? Que la gente tenga proyectos. Eso nos lo dio Hugo Chávez Frías, un proyecto. Yo tengo un proyecto, mi proyecto es la patria. Y tengo un sueño. Yo sueño con tener un lugar donde yo pueda ir a producir mis alimentos, a ser mi comunidad, a vivir feliz, a que mis hijos sean libres y dignos y soberanos. Esa es una manera maravillosa que me dio Chávez de emanciparse. El fin último de la revolución es la emancipación de la conciencia, no es otro. Cuando la conciencia se emancipa, se transforman las relaciones sociales de producción, se transforman las maneras de relacionarnos. Chávez nos dio proyecto, nos dio un sueño, nos dio la capacidad de imaginar. Y todo esto que queremos nosotros hacer se logra con mucha fe. No la fe en los santos, la fe en nosotros mismos. La fe en que es posible hacerlo y en que nosotros tenemos muchas cosas para dar. Así que bueno, la juventud está llamada. Nosotros estamos muy felices de que ustedes estén aquí. Yo quiero darles un aplauso. Viajaron desde muy lejos. Algunos. Algunos tienen toda la noche viajando y van a pasar el día aquí honrando a nuestro comandante amado. Qué bonita labor. La idea también es que todo el país conozca este maravilloso espacio. Aquí descansan los restos físicos de Chávez, pero es un potente símbolo de la emancipación. Desde aquí, como ustedes saben, Chávez dirigió la gesta libertadora de la juventud patriótica del 4 de febrero. Desde aquí. Con sus miedos, con sus temores, con sus angustias. Y después, lo que dijo Chávez, las cuatro vidas de Chávez, cuando comenzó su segunda vida. ¿Sí? No la de Tribilín, no la del cadete, sino la del comandante. Aquí empezó la vida del comandante Chávez, como gran político, como gran líder espiritual, como bueno ejemplo de nosotros. Y bueno, nos complace mucho que ustedes estén hoy aquí y hoy venimos a rendirle homenaje. Así que comportémonos a la altura, con mucho amor, y llenémonos de esa espiritualidad y de esa energía que nos deja Chávez para la lucha. Y que le demos cabida en nuestros corazones a la esperanza, a la razón, a la justicia, a la verdad y a las ideas. Y no a la desesperanza, porque nosotros todos juntos somos Chávez. Así que por eso viviremos y venceremos. Muchas gracias. Bien, esas eran las palabras de apertura que hace Isis Ochoa, de esta primera actividad que se está llevando aquí en el cuartel San Carlos, en este foro conversatorio denominado Cultura y Paz. Aquí se van a estar llevando a cabo diversas actividades. A partir de las dos también se estará realizando la presentación del libro Rostros y Rastros de un Líder. Hugo Chávez Memoria de un Polo. Y por supuesto que nosotros, a través de Venezolana de Televisión, les estaremos ustedes llevando la transmisión desde aquí de estas actividades que se realizan en el cuartel San Carlos con motivo de los 60 años del nacimiento del Comandante Supremo Gocha de Fría. Mientras tanto regresamos con más de la información a través de Venezolana de Televisión.